Y volvemos de cara ya al tercer partido El tercer mapa entre los chicos de niñas sin pijamas Y de heroic Y muy todo vaya train para olvidar para los ninjas Y heroic que... madre mía Se han hecho la heroic, ¿no? Han llegado a overtime y lo han ganado Me ha parecido un muy buen mapa en líneas generales Del equipo entero Buen nivel de Staben Buen nivel de Blaine Buen nivel de Setup Buen nivel de Merz, buen nivel de Freiberg Y ninjas en pijamas Claches sueltos, rondas trabadas Todo muy raro Pero al final es que te llegan un overtime también jugando mal Y nos vamos a un mapa de Mirage Un mapa que el equipo de niñas en pijamas Es el que más ha jugado 12 veces Lo que pasa que tiene un 50% de win rate Solo ha ganado 6 de los 12 Y por parte del equipo de heroic pasa más de lo mismo Es de los más jugados 13 veces Con un 54% de win rate Así que hemos igualado cuanto menos No es el train anterior Y en este caso ahora en el heroic hemos visto que va poquito a poquito de menos a más De hecho el train anterior habla bastante mal de niñas en pijamas Porque lo había jugado solo dos veces el equipo de heroic Y los había perdido Y en cambio niñas en pijamas lo había jugado ya 10 veces Y lo había ganado... ¿60%? Sí 6 de ellas Pues eso Acciones individuales por parte de Forest y de Red Constantes en el conjunto sueco Hemos visto como... Bueno, dependía un poco el mapa de ellos Sí, de hecho esta es la última ronda clave que yo diría que ha hecho Red en el equipo Pero volvemos a lo mismo Todo el rato tiene que surgir una triple baja Una doble baja por parte de Forest o Red Porque si no son incapaces de encauzar la partida Nos vamos a Mirage, un mapa donde parte heroic con una ventaja Y es que tienen un main AWP como es Merz Esta ronda por ejemplo de Lecro que no contaba Si la tenía que haber llegado hasta Ben 10 de 10 La de Lecro ha sido también para enmarcar Sí, sí, ha sido un poco... Ha sido muy rara, ha sido muy peculiar O sea, el nivel de niñas en pijamas en este mirage ha ido de menos a más O sea, de más a menos, perdón Y en cambio heroic al revés Sí, han visto quizás el punto débil de niñas en pijamas Eso creo que lo han cogido muy bien Al menos cuando defendían El punto de B era un coladero Y luego en defensa También hemos visto como se hacían fuertes en el punto de B constante Sí Y luego, bueno, pues también cuando niñas en pijamas Se intentaba ganarle por la zona de larga Que hemos visto mucho hincapié también, ¿no? Ahí aparecía Merz Sí, quería tocar mucho verdes Intentar hacer esos dobles fakes Que al final los leía de maravilla el equipo de heroic Si te dabas cuenta ya en el overtime Al final, no sé Me ha parecido un ataque un poco plano el de niñas en pijamas Lo ha solventado muy bien el equipo de heroic Y es lo que decimos Al final, si terminas siempre dependiendo de fores y de red De fores y de red Y de fores y de red Pues en algún momento se borra uno de los dos Y tienes un problema Y tienes un problema muy serio Vamos a ver qué pasa Es verdad que Denis se ha acompañado Guerrero y te ha acompañado Y el que se ha quedado un poquito por debajo es Lekro Que es el IGL Se entiende que no es el que tiene que hacer tantos frags Pero es lo que te digo Se ha perdido la claridad o la clarividencia Que tenían en el nuque fores y red Y mira, aquí tenemos también estadísticas 52 bajas para fores 41 muertes Y bueno Por parte del conjunto de heroic Ese tag 45-35 O 39, perdón Con 94,5 ADR Mientras que fores lleva 97,1 Son números bastante buenos Pero si nos fijamos Creo que están mejor repartidos en el conjunto de heroic El tema de la ADR Exactamente Ha sido más compensado el quinteto de heroic Que el de niñas en pijamas Sí, sí Más uno a eso Sobre todo yo creo que el problema ha sido ese Que se ha empezado a borrar red del lado CT Y en cuanto desaparece red Tienes problemas Porque es un jugador que está en pop continuamente Es el jugador que suele hacer siempre una baja En esa posición Y le estaban entrando en tropel 3 jugadores Y tenían que Dennis y fores Dejar de mirar su bomba O sea, sus puntos de bomba Para poder defenderlo También la bomba de B De niñas en pijamas con Lekro Ha sido muy floja Muy, muy floja O sea, a Lekro le estaban plantando todo el rato Le estaban mínimo plantando todo el rato Si no conseguían la baja Y comían También es que Lekro no sé Hasta qué punto está jugando cómodo Teniendo la figura de IGL en su cabeza Porque yo recuerdo Al Lekro de Godsen Y al Lekro de Fnatic Y era un jugador que en pasivo De CT Resaltaba muchísimo Y estás viendo que Ninjas en pijamas No resalta ni de CT ni de Terror Me parece que es un marrón Considerable Que tiene Lekro ahora mismo Como IGL Y me parece que a lo mejor Tendría que buscar esa figura En otro Recaer en otro jugador Con más experiencia Pues Lo dicho Vamos a ver un poquito Qué es lo que ocurre de cara A este mapa de Mirage Aquí tenemos a Staben Martin Lund Sí ¿Y cuántos años tendrás? Chaval Porque Es jovencito Ahora mismo te lo digo Todo que llega a los 18 La verdad Yo creo que tiene los 18 ¿Sí? Sí Staben me parece que los tiene No, 17 Fíjate, sí 17 años tiene Staben Y Y no sé Yo la verdad que El Mirage me da Paniquete Te da Malas sensaciones para Nip Para Nip Sí, para Nip No sé Me da paniquete O sea, no malas sensaciones Pero sí paniquete Por el tema de que ya es desgaste Son las 12 y media de la noche Lo quieras o no también eso Afecta Afecta Es el tercer mapa No sé Y a Heroi los veo Como que se han podido Venir muy arriba Tras ganarle el train En el mapa Además que ellos no querían Tocar bajo ningún concepto A un Nip Que venía bastante bien En el train Perdón Sí, la verdad es que Veías que El problema lo tenía Lo estaba teniendo Heroi Que en el AOCT Que no terminaba de encauzar el partido Pero en el Overtime Ha funcionado de maravilla Fíjate Para que una ronda en el Overtime De terror Lo tuviese que meter El equipo de niñas en pijamas Doble AWP Entre Dennis y Red Bastante atípico Para intentar sorprender Y nosotros que nos vamos a ir Creo que directamente Ya para el mapa de Mirage Están haciendo muchos Los dos equipos El bando Es importante en este mapa Sobre todo porque Yo creo que es un poco más Balancado hacia el lado OCT El mapa de Mirage A día de hoy Pues lo he dicho Aquí tenemos también a Blaine Con todos los apuntes Con las hojas Con los apuntes Las hojas tal Exacto Que tienen que hacer Imagino Recordamos que es El actual KGL De heroic Si Y estamos viendo que Freiberg también tiene Mucho peso A la hora de intentar Ayudar en esa tarea De calls Está repartido entre los dos Freiberg Y el propio Blaine En ese pijama Sigo pensando Que a lo mejor La figura del IGL Tendría que recaer En un Get Right En un Dennis Y dejar un poco más libre A Lekro Que es un jugador Que de esa vez Que es muy sólido Eso quiere decir Que tendrías un Red Que es un jugador Muy polivalente En los dos lados Sobre todo Más aún Si hay que hacer Cabe en el lado Terro Y se te caería Un jugador mucho más Strongholder Más del tipo Aguantar y dar tiempo Que era A aquel Lekro Acuérdate del Mítico Fanatic Cuando estaba en ese roster Las internadas Que se marcaba Krims En el boiler Con Lekro Defendiendo el pit Lekro Paraba en seco Todo lo que entraba Por el apartamento Y ahora ves Que le cuesta defender La bomba de BD Train Cuando es un jugador Que no debería tener problemas Bueno a ver Eso es lo que hemos comentado Siempre Que para los jugadores Que son IGLs Y tal El nivel suele bajar O no suele ser El top fragger De la partida Ni mucho menos Ni que acompaña Entonces claro Además en el que se contan Tan rápido Como el que estamos viviendo Últimamente La verdad que bueno Creo que Es complicado Sí Y aparte Hemos visto que Los chicos de Heroic No han sido tontos O sea Todas las veces Que vamos a ver Plantamos Pues A pincho hasta que metan Ahí tres jugadores De primeras Y nosotros que vamos a empezar Ya con este mapa de miras Niña se pija más que ha ganado Los Muyos Se van a ir a la 12T Heroic Que empezará desde el lado de Terra Vamos a ver que pasa Ronda de pistolas Somos para 4, 2, 3, 3 Sí Entra rápidamente Heroic Le creo que se tiene que hacer fuerte Con la P2000 Consigue la primera baja Contra Staben Mercy Forest El negro con la W Contra Seta Busca la siguiente Contra Merck Que le coge la espalda Kill Para el Danes Y ahora Deniz te venga Que castiga un poquito a Blame Se queda 56 de vida Cae Deniz Es un 2 para 3 Deniz que se había metido En un marrón En esa posición Red que está llegando Por el apartamento Gerrack que aguanta desde cocina Red que busca primeros jugadores Merck que le está asomando No le podía ver por los 4 tercios Busca el duelo El suco completamente rodeado Le están buscando 2 jugadores Al final Ronda para Heroic Fryberg y Merck que cierran Y la primera de pistolas Que se va para los daneses Y desde el lado de Terra Y de hecho Te voy a contar que El conjunto de Heroic Ha ganado 4 de las 5 rondas de pistolas Que hemos tenido en la serie Y de esas 4 Ha perdido la siguiente Y de esas 4 Ha perdido la siguiente La consiguiente la ha perdido Así que vamos a ver si Nip Consigue mantener el estándar De ganar la forzada Muchas Hs de primeras Hs de primeras Para reventar en ¿En dónde? Las están manteniendo Así que Están esperando a que hagan un execute En alguna de las bombas Cuidado con esto Porque como que llegan los sumos Y timen perfectamente las ganadas Pueden hacer bastante daño Ahí van las ganadas Vamos una Una Dos Que pena Muy pasada Bueno Esta vez lo han dejado a 40 Algo más blandito llega Esta vez Como tú bien comentas Seniki Reventing de Dada Llevas a Blame No va a poder Poder de fuego de la McTene Superior en esas distancias Otra chay más No intacta Forest Ese pequeño gap que hay ahí Igual También puede aprovecharlo Forest Necro desde jungla A ver que puede hacer A ver que se quiera asomar El timing El timing Saca la Deagle Uy revienta finalmente a Staben Buena baja Aún así Frever que se lleva Lecro Y tres para tres Efectivamente Tres para tres Todavía tiene posibilidades Dennis de llevarse al jugador Que está en la zona de arco Es Merz el que tiene que recargar Frever con un ángulo perfecto Pero se lo quita Forest Con esa de Serigel Dos para tres Dos para dos Al final sobrevive Forest Madre mía Que está dándole otra ronda a Nip Es Blame El que tiene que abrir Padre que le está intentando molestar Se lleva a Gerrai Padre que da la bala No tiene tiempo No tiene tiempo No tiene tiempo Muy justo Le da Lo puede hacer Y otra ronda Que va a sumar Ninjas en pijamas Gracias a la acción de padre Le da Le da Buenísima ronda Forest otra vez 4K por tanto Y otra forzada Que meten Vaya ronda Y otra forzada Efectivamente Son todas 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 las rondas Han perdido pistolas Todas las rondas Han perdido pistolas Ninjas en pijamas Han metido la forzada Y Heroic Ha forzado en todas las siguientes Han comprado No se han hecho nunca una eco Max 7 para Lecro En el apartamento Dennis con fama Red con MP7 Forest con M4 Sigue Raid con UMP A ver que ocurre Pero si que es cierto Que bueno Es curiosa la estadística De forzadas que pierde Agresiva En medio Lecro que acaba de ver Mínimo un jugador Le mete el mono y la HE Lecro está muerto Staben queda rápidamente Con la max No termina con Staben Se queda a 10 de vida Forest lo remata Forest también Que desde corta Puede intentar hacer algo más Deja a meter a 13 de vida En el salto Frager que muere bien Forest Busca la siguiente Buena plantada Ese tag también muy tocado Está a 13 Mueren finalmente Todos los jugadores de Heroic Buena ronda Importante también Para seguir sumando El conjunto de Ninjas en pijamas Tres bajas de Forest Dos bajas de Forest Buena ronda Por parte del equipo Ninjas en pijamas La espalda a estos dos Esta noche Les va a doler Y 7-0-1 ya Forest Si Y estamos en la ronda 4 Es bastante bestia Forest 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 que se pone ya Con 59 bajas Me parece En toda la serie Y ahora sí que sí Heroic Tiene que hacer la compra Por encima de 2k Son buenas Aún así Dennis que revienta A Blaine Y a ese tag Red con Merz Forest que se lleva Freiber Y con esto Staben Se queda solito En esta ronda De trámite Para el conjunto Danés de Heroic Bueno es que se lo lleva Ronda para el equipo De Nip Consiguen construir Algo de economía Vamos a ver cuánto daño Puede hacer Heroic En esta compra 3-1 el marcador AWP Merz Las canon No compran No compran AWP Por parte de Nip Y eso que Forest Tiene dinero Para poder hacer la compra Normalmente el que la juega Aquí es Dennis Y Dennis es un jugador Bastante errático Con ella No quiero decir que falle Sino que repite muchas veces El mismo movimiento Que es Bueno bueno Cuidado con Forest Porque se puede llevar A Blainefield Pre-Aim Es perfecto El Crosshack Placement 10 de 10 Pero Blainefield Rápido Lo que te iba a comentar Es muy errático Porque es un jugador Que le gusta mucho Pegar la primera bala en medio Y irse a apoyar a B Desde ventana Desde aquí Con la AWP Es lo que hace prácticamente Todo el rato Esa M4-1-S Tiene tiempo ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Con una pegatina de face Saltando para buscar información De lo que puede De lo que se cuece Un apartamento La HE Puede ser bastante buena Rebotada ¡Uf! La cancha a Mercy Lo deja a 46 de vida Se la ha metido en el bolsillo Las canon encima Sin ningún chaleco Más daño aún Ronda en la que Niña se pija más Empieza con un jugador menos Es padre Y encima se la juegan Agresivos en la zona de medio Para intentar repeler La toma de control Que pueda hacer O ejercer Heroic En un tiempo más tardío Lo que pasa Que no quiere saber Nada de esa disposición Y se van a ir directamente A la zona de A Para intentar un Execute Cuidado porque No están cuidando La zona de jungla A Denis se lo puede llevar Estaba en gratis A ver, de momento Mucha, mucha utilidad Por parte de Heroic Hacia el punto de A Que rey que llega por la espalda Como no La típica Denis con Bien, Denis Llega la segunda Contra Setac Llega también Mers Pero lo engancha A Lekro Que va a Friber Que aparece No la está bien Que se llevaba a Lekro Denis contra Friber Desde niña sale Denis Lo hace perfectamente Lo gestiona muy bien Está bien Que se llevaba a Denis Pero Red Terminaba la ronda Muy buena ronda Por parte de Nip La agresividad Que les ha salido muy bien La defensa de Denis Un all in Y le sale de maravilla Tres bajas Para el seco Todo lo que propone El equipo de Heroic Y le da la ronda A su equipo Heroic ahora Que va a tener que hacer Una compra por encima De 2k No van a poder forzar Mucho más De hecho Blames ha querido Un poquito más De lo que a lo mejor Necesitaba Y Friber igual Van a La bomba de B Parece Tienen suficiente utilidad Como para taponar La zona de corta Y taponar la zona De De Eduard Y gastar las flashes Necesarias para colarse Friber que acaba De baiter ya El primer molo Cache es buena Gasta en los humos Lecro que se defiende De maravilla Está muy expuesto Demasiado expuesto Lecro para las pistolas Pero está padre Ayudando ya Las labores defensivas De Forest Haciendo apoyos en B Que se lleva ya Dos jugadores Busca el tercero Merced camera de Serigel Voy a intentar soltar El primer botejo El primer tortón Forest no le deja Ronda para el equipo Niña se fija más Buena ronda Bien gestionada El fuego cruzado De Lecro Y de Forest Desde corta Ha sido muy muy bueno 12-2 para Forest 5-1 al marcador Favorable Pero al conjunto De los ninjas Él ha llegado Una nueva ronda De armas En esta séptima ronda No ha habido Ninguna pausa todavía No No ha metido pausa Ninguno de los dos equipos Vamos a ver Si se la juega Respawn Merz Que es muy típico en él Intentar buscar el pick en B Intentar el pick en medio Lo que pasa es que Ningún ninja Debería sumar más riesgos De los que está tomando Dennis Que es gastar algo de utilidad En la zona de medio Porque no llevan a WP Y no están jugando agresivos En dicha posición Se van a poner desde el conector Es Red con la flash Perfecta Milimetrada Precisión de Picasso Para cegar a los tres jugadores Que estaban En la zona de top mid Lo que pasa es que Merz se lo lleva Sin ningún problema Con la WP Red que Realmente Un poquito más rápido Para ejecutar Al primer jugador que ve Y luego buscar al segundo Y quizás Lo que pasa también es que El M4 no es ese tío El Chot 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 Es muy lenta Es muy lenta Tienes que dar Dos cascos Dos cascos Dos cascos En cambio Hay una M4 a 4 Te ayuda bastante Y la K te lo simplifica mucho Porque das un tap Y ya está Pero bueno 4 para 4 No sé si el tradeo Es favorable para ni Ya se fijabas en este caso Yo te diría que no Sabe dónde está Staben Staben sabe dónde está Forest Se acaban de ver los dos Pánico en el túnel Se podría titular Ahora lo de Staben Y nada El Pánico en el túnel Está mirando atrás Mirando adelante Madre mía Me van a venir por la espalda Vámonos de aquí chavales Al conector Esto está muy ahora De moda Mirás Pegarte aquí en el conector Gastar el humo Para jungla Intentar cruzar El problema es que Se te pone un jugador Mirándolo Y si la flash no es buena Pues se te puede llevar la doble Lo que pasa que Raid Acaba de hacer un regalito Dennis que se tiene que llevar A Fryberg Flegil Y le creo que consigue Una a través del humo Cuidado que es uno para uno Zeniki A ver le creo que puede hacer Es Blame El que se queda solo Por parte de Heroic Se reposiciona perfectamente Jugando con el humo Le creo que se da la vuelta 15 segundos Tiene que aprovechar Que bien lo ha hecho el lecro Para plantar Y si le creo que le da todo el espacio De hecho Va a plantar directamente Blame Y según asome Ahí está Encuentra el lecro El primer perfecto Kill Para el sueco Y con una estornilla sin pijamas Que suma la sexta Lecro hace un fake De que se va por la zona de ventana Para B Aprovecha para que el jugador rival Muestre su posición con los pasos Aprovecha también Ese pequeño resquicio Que te deja Mientras se está plantando el rival Para ganar el ángulo Se la juega Que le va a abrir por el lado izquierdo Y le sale a 10 de 10 Buena ronda por parte del equipo Niñas sin pijamas 6 a 1 Y pause que llega Por parte del equipo de Heroic Tenías ganas de un pause Zeniki Pues acaba de llegar Si Pero más que nada Para que se asentara un poco El juego que quiera aplicar Heroic Que empieza ya A dominar bastante fuerte Niñas sin pijamas También pasaba en el train Pero es distinto Nosotros Que sí Yo creo que estamos Yo creo que No sé si intuyes lo mismo Que yo, Zeniki Pero esto es muy similar A lo que vimos En el mapa de Nuke O sea Te das cuenta De que el CT de NIP Empieza muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y eso puede Generar bastantes problemas A lo que es El ataque de Del equipo De Heroic Que además estamos viendo Que su máximo exponente Es una WP Que se llama Merth Y no está teniendo impacto Es el jugador Que está muriendo Normalmente primero Y el que nos está sacando Esas bajas Y eso es una pena Porque es un muy buen jugador Y ahora mismo Que está matando más En este caso Es Merth Pero no es el que está sacando Más partido Está junto con Blade Los dos jugadores Que más están haciendo Pero debería ser Más reinante Esa WP Que por cierto Lleva ahora mismo Lecro Intentará asediará Rev que se pega A la poflash Llega perfectamente a ese tag Le está saludando con un dab Otra más Que llega por parte de Red La UG Es un rayo Lasen en sus manos Y Forrest Con delicadeza Juega dentro de un humo Y elimina Freiber Que no se lo esperaba H en los pies de Blame Solo queda un jugador Del equipo danés Jugaba en una ronda rápida Para intentar sorprender Y al final Sorpresa Va a perder la ronda Hoy Las es buena Y esta sí que hace Mucho, mucho daño El negro que remata Finalmente Al danés 7-1 Muito 6 de ventaja Para la niña sin pijamas Economía más que saneada En su favor De hecho te diría Que podrían comprar Sin demasiados problemas Deberían poder Comprar Sin demasiados problemas El equipo de heroic Podrían comprar Lo que pasa que de utilidad De nip Digo, de nip Ah De nip Si pierdes esta ronda Tienen nube de cast Y los de heroic Van a comprar Es lo que te iba a decir Los de heroic Comprar A lo mejor Sacrificar algo de utilidad Por tener alguna K47 Pero van a decidir Hacer un execute Y espérate que no te tiren Los humos cruzados No, te van a tirar Los clásicos Humo eléctrico Humo jungla Y humo CT Y las flashes correspondientes Para tirar por encima Justo de la farola Que es la que ciegan Para todos los jugadores Que están dentro del punto Y niñas y pijamas Muy bien Está jugando lejos Jugando al retail Ahora deberían gastar Simplemente utilidad Y algún spray Para ver si hay suerte No llega a tocar a nadie No debería hacer mucho más Buah, Red Que se mete dentro del humo Consigue una de las bajas Era guerra En el momento Le acaban de ganar La zona de jungla Cuidado porque esa posición Es la más crítica A la hora de intentar rotar Porque encima con pistolas Te lo van a hacer más difícil Están intentando plantarle La cara de Red Cuidado con esto Porque puede intentar sacar Otra baja más Estaba en que busca Al ecro Guerra que se lleva Fryberg Forrest que se lleva Perfectamente a otro jugador más Guerra que lo está haciendo De maravilla Desde la zona de tickets Solo queda Blame Desde el palacio Se lo lleva a Guerra Ride, ronda para el equipo De Nip Han jugado un retake perfecto Solo muere Red La economía saneada Y el héroe que al menos Ha sacado el plante Que le va a permitir Comprar con algo más De garantías Ya que tienen full bonus Ahora mismo Pues ahí está El 8-1 El marcador Bonus completo Y sí Tienen para comprar Sobrados El tema O sea La parte negativa De todo esto Realmente es que Ni así pilla más Se puede permitir Entre comillas El lujo de perder Alguna ronda y tal Para hacer el reset económico No, hombre, ya no Ah, por eso te digo Ya no, ya no Está el bonus y tal Ahora de Claro, bueno, digo Que digo que se pueden permitir Por el que la economía Que tienen está muy bien Pero que no Que espero que no sea así ¡Uy! ¡Qué torta de Dennis! ¡Qué torta de Dennis! Que llamen a un OMS De esos, ¿no? Que se ha desmayado Uno en la zona de arco Menudo fetón Que le ha pegado a Dennis Es que además Se veía perfectamente En el AWP Se veía perfectamente En la cabecita Te juro que le iba a dar La torta a Merz Pero Dennis ha cortado El strafe Y ha dicho, tranquilo Freiberg ahí Que ha hecho un movimiento Bastante arriesgado Y Red Que se le acaba de Recordar Que quedarte en ese ángulo Es peligroso Se paga caro Sí Se cuelan en B Uy, le creo bastante lento Con el AWP Bien Forrest Desde corta La piña no es mala De hecho Forrest vuelve a reabrir Que bien juega con la columna Le creo que se lleva a Blame Solo queda Freiberg A 40 de vida Esto debería ser ronda Para el equipo de niñas En pijamas Está cayendo hoy Muy, muy rápido También es verdad Que esto Aún le queda bastante tiempo Sí, les quedan rondas A ver Les quedan rondas Las 10 primeras Se está haciendo un paseo Estamos hablando Que ya son 9 rondas Las que quedan Por eso Tienes que intentar Rascar las máximas posibles Saben que está ahí Freiberg Saben que está ahí perfectamente Y Freiberg que quiere Morir matando Pero al final no lo consigue Dennis que se lo lleva Y ronda limpia Sí Ronda número 9 Ya para el equipo de niñas En pijamas Heroic necesita ganar Al menos 4 rondas más Ese tag no ha matado Ni una sola vez No, va 0-0-10 Madre mía ¿Qué estará pasando Por la cabeza de Heroic Ahora mismo? Yo me quiero preguntar ¿Qué estará pasando Por la cabeza de ese tag? Curioso, eh También es una lástima Porque fue de los mejores jugadores Del lado terror en el train Junto con Merz Y en el luke Pasó lo mismo Se te ha borrado Sí Eso es una pena para Heroic Estamos viendo a Merz Que está hablando Con uno de los árbitros Pues... No sé, no sé La verdad que es curioso Cuanto menos El marcador de ese tag No me había fijado hasta ahora La verdad O sea... Bueno, lleva viendo un rato Pero no quería comentarlo Pero sí Creo que nunca he visto La barra de estado De un jugador tan rojo Tan roja Al mínimo, eh En el momento Madre mía Que también es lo que te comentaba Que quizás La una de la mañana ya No sé hasta qué punto Te puede afectar Volvemos a decir Que esos jugadores profesionales Sí, yo creo que Lo de la una de la mañana Y es muy seguro Que también esté acostumbrado Se usa este horario Exacto Y el problema es que Ni para mismo Le está saliendo todo Que vienen Forrest y Red Consigue la doble baja Está bien con el AK-47 Que puede sorprender Se lleva Red El spray no es del todo bueno Está completamente rodeado Sale con las manos Arriba, no Los pies por delante Porque Forrest se lo lleva Blaine que no se puede llevar A Forrest Ronda para el equipo de Nip Es la número 10 Heroic que se ha chocado Con un muro Y no consigue Encontrar una manera De entrar Van a poder comprar Pero a qué precio Pues a qué precio Efectivamente 10 a 1 Y a 10 rondas Para el conjunto De Ninjas sin pijamas Y yo que le daba Más oportunidades A Heroic En el lado Terro En este mapa Gasta el molo Denisse Tiene un camino Facilísimo Para llevarse a Blaine No lo escuchan Los jugadores Del equipo de Heroic Y eso que desde Top Mid Se puede escuchar Merz que se cuela Ese tag que se lleva Perfectamente a Red Baja clave Por parte De los jugadores Del equipo De Heroic Nip Joder, quedó Flashes y qué humo Perfecto el humo Para jungla Qué grande No conocía Ese spot Y Gerrard Que nos lo acaba De enseñar Va a irtear El primer tiro A Merz Pero el segundo Que impacta En las cajas Está completamente Rodeado Va a caer Gerrard Es inevitable Merz que saca Otra baja más Se queda ahora mismo Denisse Haciendo el apoyo Con el AWP Contra cuatro jugadores Tiene que llegar Lecro también a hacerlo Que todavía está En la bomba de B Denisse comprando Algo de tiempo Se tira al duelo Se lo lleva sin ningún problema Ese tag Doble baja Que consigue en esta ronda El jugador que posiblemente Necesita más Confianza De todo su equipo Totalmente Debido al resultado que lleva Solo ha hecho Estas dos bajas En todo el partido Estaba mirando Muy todo Que desde el día 22 De marzo Esta gente juega Bastante Los chicos de hoy Juegan bastante El Mirage Y desde entonces Que no ha tenido Un resultado Neutro En cuanto a estadísticas Ese tag O sea Como detalle Sí, sí Desde entonces Y te diría Que en el momento Que estaba en positivo Muy intermitente Que quedó en positivo No, no Intermitente no Negativo siempre Positivo La última partida Fue el 21 de marzo Contra Epsilon En un Mirage Que se fue al Overtime También Sí, pues Epsilon Tiene un buen Mirage También Pero O sea Te hablo Desde que hace Bueno, eso No es un mapa Que se dé Especialmente bien A ese tag Es curioso Pero bueno De momento Preparan el execute En A Otra vez Dos jugadores Del equipo de heroic Bastante más rápido Acelerando los tiempos Intenta sorprender Dennis que gasta el molo Para que no puedan cruzarlo Desde palacio Buah, Dennis que acaba De hacer una escabechina Solo con el molo Y la HD de red Además fíjate que es constante Que ese tag se pudieron morir De heroic Madre mía Menudo de escabechina Que ha hecho Dennis Con un molo, tío Está que ha liado Ya te digo Ya te digo A ver ahora El 4 para 3 Si niñas y pijamas Lo puedo aprovechar Buen humo en la cara Merz que no puede hacer Absolutamente nada más Dennis que aprovecha Para ganar ángulos Un poquito más agresivos Y cambiar la posición Para defender el palacio Y una ronda Que parecía O se antojaba Que heroic Podía entrar rápido en A Al final se ha encontrado Una escabechina En el palacio Un buen muro De fuego Pues es que puede escuchar Todo lo que sea Por esa zona De ratas Todo lo que entre por corta Todo lo que entre por B Puede hacer el check en medio O el timing El timing El timing Porque el Ekro va a mirar Y Merz no lo está haciendo Uff La bala que no impactaba Forest Está escuchando los pasos en corta Sabe que es B Sabe que es B Tiene que llegar el call ya Para sus compañeros Vale Ekro ya Hacia Marco De hecho Mira como sale Forest A llevarse a Fryver Al final se lo lleva El ex ninja La C4 Que se queda Obstruida la zona de medio Tiene que darse la vuelta Por el apartamento Para ir a B El problema es que Ya se ha colado Blaine Y va a llegar Fryver Bien deprisa Falta 27 segundos Si no no Plantan de sobra El problema que hay aquí Es que Nip No está moviéndose A B No y a ver el postplan Como es por parte de Blaine está asumiendo Muchos riesgos Lo cual es bueno Para intentar cortar el apoyo Que venga rápido Por la zona de cocina Pero no sé hasta que punto Va a querer hacer incidencia Hay ninjas en pijamas Porque tiene un jugador Colado ya en el apartamento Y otro jugador colado Ya en corta Con que Denis haga un poco De presencia Puede liar la parda A ver que pueden hacer Va a entrar uno por market Otro por corte Otro por apartments Van a intentar ahogarles La flash es buena 20 segundos Muito Entra por corta ya rápidamente Gerrard Sufre mucho Pero aún así Consigue la baja sobre Friber Se queda Blaine Desde banco Y no hace ese esfuerzo Se lleva a Gerrard Busca también el duelo con Denis Lo castiga Y se la pega a Blaine Ronda para Heroic Consiguen rascar otra ronda más Los chicos de Heroic Consiguen darle la vuelta A este 2 para 3 Bien jugado por parte de ellos Bien ejecutado por parte de Blaine AWP Que vemos que van a comprar Directamente para Merz Y el equipo de niñas en pijamas Que pierde el banco Cuidado porque pueden ser Estas las dos rondas Que den a Heroic Una oportunidad de mantenerse en el partido Y me recuerda un poco Al nuke Al nuke Si Lo estaba diciendo La sensación de De Nip y de Heroic Que está siendo la del nuke Después del pause Heroic jugando un poquito mejor Anotando rondas Y Nip Un poco dejándose llevar ¿No? En plan Son muchas rondas de diferencia Cuidado con Lekro Y esos saltos No debería volver a hacer check A esa posición A no ser que su compañero Le gaste una flash Que en este caso Parece que Fores no lo va a hacer Porque está con el AWP Bastante agresivo No debería volver a mirar A esa posición Uy la Che No era nada mala No, lleva tirándolo un rato ahí Y cuidado porque Lekro Puede caer con ese Spray Uff Driver intentando hacer presión En el apartamento Sus compañeros Mientras que van a ganar La zona de A Parece que van a intentar Hacer la del conector La primera ronda que sumaron ¿No? Si La única diferencia Es que ahora Fores Se está esperando ya En medio Con esa AWP Buscando Al que pueda cruzar Por Delpan Y cuidado con eso De momento De los molos Es el molo Hacia Iniesta Van a bustear Sí, bueno Está Red también Para cubrir ventana Está busteados ya Es Red El que está buscando Ese jugador Cuidado con los timings Cuidado con el movimiento Blade que puede hacer Mucho daño Red que no debería dejar De mirar esa posición Debería estar atento Le están comiendo posiciones A Fores Cuidado Cuidado que esto es importante Se la jugaba a Fores La verdad no era mala Desde luego Blame que se lleva Finalmente a Red Que directo Que se lleva a Freiberg Y queda a Blame solo Lekro y Fores Que consiguen Dar la vuelta A esta ronda Que parecía más comprometida Para Ninjas y Pijamas Del que al final ha sido Se queda solo Blame Falla bastante Denny se lo lleva Ninjas y Pijamas La ronda número 11 Heroic solo lleva 3 Necesita esta ronda Sí o sí Que es la última De esta primera mitad Seneki 11-3 La ventaja para Ninjas sin Pijamas Que podría ser De hasta 9 rondas A favor Y Heroic Que va a poder comprar Sí La pausa Que no Yo creo que Tenían planteado Incluso Intención De hacer una pausa Que al final No ejecutan Pero bueno Ventana de Freiberg Bersky intenta buscar Y Fores Que cancela el prende Maravilla Y se lleva el primero De los jugadores El timing le favorecía Padre que se lleva Ya el auper Del equipo de Heroic Y cuidado con Staben Que está muy agresivo Y no sé si Lecro Lo sabe Sí Lo que pasa es que Ese humo está muy mal tirado Puede jugar con él Staben Sí, tiene un pequeño gap Ahí para aprovechar Tana Aún así La situación La tiene bastante Niña sin pijamas Ahora mismo Encima Mete presión Dennis Por la zona de cueva Y saca algo de información Respecto a lo que pueda Ocurrir por ahí De forma que también Saben que tiene Mucho Impacto O mucha presión Heroic Tanto en medio Como en Apartments Es ese Tajel Que lleva ahora Esa posición Y bien Dennis Lo lee perfecto Y muy bien Guerra Y después de perder medio Gastar ese humo Para tener algo más de espacio El problema es que Estás haciendo un camino De plata para esa zona de corta Y esa bomba de B Que te están defendiendo Lekro y Forest Forest que se lleva El primero de los jugadores El molo que no va a quemar Lekro que no ve absolutamente nada Reposiciona Forest que está jugando con él Forest que le pega la bala a Staben Forest que se acaba de llevar También a Freiberg Ronda para el equipo de Nip Forest que quiere jugar Forest que quiere ganar Nosotros que no vamos a ir Una pequeña pausa Y ahora volvemos con el cambio de bando Zara ¡Suscríbete! 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 ¿De Katowice? Sí Son los mismos calentadores de manos Bueno Y empezamos con un mullito a Dennis ¿Por qué? Porque puede Nip Esto es el recordatorio Dennis nos has dejado dos torneos Con Draken Gracias Entran todos los jugadores del equipo De Ninjas Y fijadas por la zona de conector Dennis Que lo puede con el primero Pero con el segundo Forest tiene que llegar Staben que se lleva padre Staben que hace Intenta lo propio con Lekro El duelo para tres Trabado Cuidado, cuidado Cuidado Porque Lekro se cuela todavía Y de momento Los dos jugadores de Nip En una posición en la que las Glocks son mejores que las USPs Sí, pero no, así fíjate cómo puede gastar Freiber Y el problema Uy, qué bien, Lecro El problema ahora es que parecía que estaban como ahogándoles poco a poco Quedándose encerrados tanto en jungla como en ventana El problema es ese Y ahora que te esperan, ¿no? Pues espérate porque Lecro acaba de hacer un movimiento Que como lo haya escuchado Freiber Hidel Cole puede ser bueno Lo que pasa es que ese tag no se lo termina de creer Sigue aguantando el punto de A Mientras tanto Freiber haciendo check en la zona de corta No va a encontrar a nadie en la de Room Lecro que ha cambiado por una OSP Gerrard esperando Paciente El paciente sueco, no inglés A que los jugadores del equipo de Heroic Intenten hacer una rotación por esa posición y penalizarlos De momento 40 segundos Queda bastante ronda Freiber que hace lo propio aguantando un ángulo Parece que el equipo de niñas en pijamas va a plantar en la bomba de A Le va a favorecer bastante el movimiento de ese tag Cuidado porque el de Freiber puede ser Terminal para el equipo de niñas en pijamas 26 puntos de vida para Gerrard Intenta la atravesada Le da el cola a su compañero Ese tag que la puede liar muchísimo Otra ronda de pistolas Que pinta que va a ser para el equipo de Heroic Lecro que intenta el plantel Lecro que lo va a poder conseguir Dos para uno Le están asediando Le intentan acabar con él los jugadores del equipo Danés al final se la pega Ese tag Ronda para Heroic Meten otra de pistolas 5 de una 5 a 1 Perdón Exactamente Esperemos que no pierdan luego la forzada Madre mía Vaya partida La ronda justa Justa, justa Sí, sí Muy, muy justa Lecro Y además a 4 de vida que estaba Lecro Sí, pero Volvemos a la volatilidad de la ronda de pistolas Consigue llevarse a Freiber De la primera que pega en el conector Un 1 para 1 Y no sé si ese tag se queda aguantando ese ángulo O intenta cambiar la posición Es que realmente las rondas de pistolas son súper fuertes para Heroic Son muy buenas Lo que pasa es que no aguantan las forzadas que le mete Nip Ahora llega la forzada de niñas en pijamas Vemos a Lecro con AK-47 de primeras El jugador que más ha matado es el que la va a comprar Y van a hacer una compra por encima de 2K Una eco Sus compañeros Denys que ha comprado ese chaleco para seguir manteniéndose AK-47 viva En caso de que Lecro Pierda el arma Lecro por respawn en vez se la jugaba No va a encontrar a nadie Bueno Puede intentar darle la bala a Freiberg En caso de que se pase buscando el saltito Está saliendo Freiberg Lecro que ya se agacha para tener más precisión Le ha visto Freiberg Ahí va Intentaba el tap No llega Sabe que ha forzado ya el equipo de Heroic Y es rotación rápida de Merz Esta vez que intentaba dar la apuñalada Lecro que intenta buscarle Pero lo que te voy a decir Ya tiene la información de que ha forzado el equipo de Niñas y Pijamas Heroic Y Forrest que intenta asomar ya Por esa zona de palacio recibe bastante daño Consigue hacer mucho daño la HE Red que se lleva ese tag Tanqueaba y se lleva al jugador Cuidado porque están entrando en A Son bastantes diggles Tienen el control ya de la zona de arco Y a ver quién puede cruzar Porque Blaine va a gastar el molo para la zona del palacio Blaine intenta buscar al jugador de palacio Forrest se muere No tiene más opciones Lecro que va a perder la AK 47 Tiene que se lleva al jugador Tiene que buscar la AK La va a recuperar Dos para tres Dos para... Uno para tres, perdón Se puede llevar a Staben Staben que no perdona Ronda para el equipo de Heroic 12 a 5 Recuperan la AK Niñas y Pijamas que va por comprar en esta ronda Salvo Lecro que irá con esa de Serigel Y algo de utilidad Bien jugado por parte de Heroic en este comienzo Y por cierto Primera forzada que no se come Tampoco ha sido una forzada entera Porque solo había una AK 47 Y alguna de Serigel Creo que es la primera vez que Nip Ha querido salvaguardar la distancia de rondas con Heroic Porque en el tren Esa... Se les ha ido demasiado Exactamente Esa pobre gestión de la economía Les ha pasado factura Estamos viendo en primer plano a Denis A Red A Forrest Y a Pita Dos Logitech G Pro Son los que vemos En manos de Denis y de Red Me gusta la camiseta de Nip Es muy hola school, ¿no? Me gusta más la de... No A mí la de Nip que más me gusta es la de 2014 Que tenía el logo en blanco dentro de la camiseta Y ponía el logo Ninjas en pijamas en grande Creo que era la de 2014 o la de 2015 Una de esas dos La que más me gustaba Pues comienza la decimotaba ronda del partido La tercera de esta segunda parte Y por ahora Heroic que, oye Tiene ganas de volver a... A ponerse travieso De intentar remontar el partido Y Ninjas en pijamas Que, oye Ahora no tiene una mala ronda para... Precisamente cortarles a... Esa rachita, ¿no? A Heroic de dos rondas consecutivas Bueno, de momento Vemos cómo intentan hacer ese run boost Para romper El premio de los jugadores de medio De hecho, Merd no ha visto que se ha colgado a Denis Esto puede ser un impasse Está aguantando Va a meter el humo directamente Para la zona de conector Por dentro En la zona de A Cae el execute No lo saben Les cae el humo ventana Les cae la flash Acaban de perder el control de medio Los jugadores del equipo De Heroic Y lo están intentando disputar El gap, el gap de... Hay un gap ahí en conector Que lo puede aprovechar Eh... No debería haber un gap Si... Si, para mirar por corta Pero... Claro, claro, claro De momento Denis Que se ha colado ya Bajo ventana Está escuchando como hay jugadores Cerca de esa posición Hay otro humo más para conector Puede entrar Lleva a sal de corta Está entrando ya el equipo De Ninjas en pijamas One Sprite de Gerrides Se lleva hasta ese tag Bien, Denis Cortando el primero los apoyos Blame que tiene que defenderse del conector Está haciendo que el equipo de Denis pueda entrar Denis está haciendo la ronda Denis está cumpliendo lo que tenía que hacer en esta ronda Ser el foco de atención para que sus compañeros puedan ejecutar una entrada en A Menuda ronda de Denis El foco de atención Sino que te haces hasta tres bajas Me parece que han sido Sí, no, no Han sido tres O sea, tres bajas Denis lo que ha hecho Es un boquete En Heroic Y esta es la ronda Número 13 para el equipo de Ninjas en pijamas La economía que se rompe para Heroic Problemas en las filas danesas Friber que tiene que intentar guardar este M4-4 Que tanto le ha acompañado Y no le va a dejar Forest Que ironía Ronda para el equipo de Ninjas en pijamas 27 bajas para Forest Sí, sí Es que es lo que hay Aquella red también se ha descolgado un montón 9-10 Sí, pero en esta están asomando bastante Denis y Lecro Sí, yo, o sea Lo que quiero remarcar básicamente es la regularidad de Forest Sí, no, no Es que es un reloj O sea, es que no falla Padre Es que es la leche Padre 135 ADR Es padre Chavo Y pausa de Heroic Le queda tan solo una Sí Y le queda todavía Bastante mapa de Mirage En caso de que empiecen a notar rondas ¿Qué vas a hacer? Full eco Te voy a decir también que se taja en este partido Concretamente en el Mirage Está siendo Un lastre grande Para Heroic Es verdad que ha tenido 4-16 Es verdad que No está sumando mucho en cuanto a bajas Pero Dos rondas Las dos rondas que han metido primeras Han sido Baja de ese tag por el conector Y la segunda que han conseguido Y en la otra ronda ha sido lo mismo Estoy de acuerdo Pero es que Dos rondas de 18 No justifica Sus compañeros tampoco veo que estén haciendo mucho Yo creo que está jugando mal el conjunto de Heroic en general Y también te estoy diciendo Que lo que veo son muchos dos para unos Que se está llevando el equipo de niñas en pijamas Porque tienes a Forest Porque tienes a Forest Y Eso ha pasado en el Nuke Ha pasado en el Train En el Train es verdad que les ha dejado Les ha abandonado la suerte ya un poquito más adelante Pero es que es un ganteo O sea Lo de Forest Está siendo un desfase Vamos a ver Cómo continúan estos Red Que se lleva a Blame Ya de primeras Presión en B Entran en A Y fíjate Como reparte Red Merz que puede llevarse a Denis Lo va a hacer sin ningún problema Red que se va a caer Merz que saca una doble baja De la nada Y acaba de poner en problemas En serios apuros al equipo De ninjas en pijamas Porque claro Han forzado los chicos de Heroic Ese humo de expansión Para poder colarse dentro del punto Le va a salir de maravilla Geraint no sé si lo sabe De momento está jugando bastante pasivo Esperando que lleguen Padre y Lecro Para ayudarle Es la tarea más difícil que hay Que recuperar el C4 Y intentar plantarlo Forest ya se asoma por cueva Merz que lo acaba de encontrar No sé si va a hacer el check en Ninja No lo va a hacer Geraint que se lo va a encontrar Se deja muy tocado A 32 de vida Muy lento Geraint Los dos jugadores del conector Va a poder recuperar el C4 Y plantarlo Un 3 para 2 Fryeberg con Adigel Y también Staben Perdón Con la peor 50 Y a ver que proponen De momento Plantaba al conjunto de niñas Sin pijamas Se aprovecha muy bien Guerre desde niña Para sacar desabajo Sobre Staben Fryeberg Que se queda solo Y con muchas complicaciones Quizás llevar selecto Es la opción Más segura Ojo porque se lleva a Guerre Pero Forest contestaba Forest que suma la 28 Désimo estaba en su marcador Y 14-5 En el del conjunto de niñas y pijamas Y al final El equipo de Nip Consigue rascar la ronda número 14 Heroic que va a tener que hacer una E con esta ronda No le quedan muchas más opciones Intentar pelear por ese empate Van a ser 10 rondas de diferencia 10 rondas que van a marcar este VO3 Para que se lo lleven Ninjas en pijamas Un VO3 Que todo el mundo daba Muy fácil para Nip Y al final Lo ha complicado Heroic En el nuque Y en el train Todos los jugadores En medio con la USP Y el equipo de Nip Asomando uno a uno No es la mejor de las opciones No es la mejor de las opciones Te llames Forest Te llames como te llames Bueno, sí Si te llamas Forest, sí Ya está Ya está Lo siento, he dudado de padre una vez Y me ha caído la boca Ya está No vuelve a dudar Y 10 puntos de partido Para Ninjas en pijamas Ahí está Última ronda para Heroic Posible Entiendo Posible No última Y me refiero sobre todo A la economía Sí, no Ahora ya es remar contra corriente No te queda otra Vas a comprar Todo lo que puedas Todas las rondas Y todo el rato La economía de Ninjas en pijamas Como le gusta decir a Xenio Es muy bollante Va a tener Están en años buenos No hay recesión económica No hay problema con el ladrillo Está todo bien Y el equipo de hoy Como ya hemos dicho Jugando el todo por el todo De momento Control de medio rápido Por parte de Nin Pueden colarse Cuidado porque sí Oh, esta Ben Esta Ben ha gastado un humo Esta Ben ha gastado un humo En Under Y con el One Way Se ha llevado dos Bien esta Ben Muy bien esta Ben Merz con el ángulo anclado Spore es el que va a caer Buena baja Por parte del Auperton Ganés Doble que llega Ronda número 6 Para el equipo de Heroic Y limpia Lo que necesitaban Ojo los ganeses Y el CT Que esta gente Cuando están de CT Es verdad que ahora Pueden llegar Ninjas en pijamas Y meter la ronda Pero cuida con estos En el CT Y como empiecen a desaparecer Otra vez Reciforest Después de complicar un poquito El asunto Va a forzar con todo Y A ver que tal se le está Yo creo que quizás Un cambio de Estrategia Y parece que Van a eso justamente Rush B Pinta un Rush B Pinta que se van a No Pinta un Execute Ese molo indica Que no puedes cruzar Pues no El humo decide Para poder pusear La dobla check Es buenísima Los jugadores del equipo De Ninjas en pijamas Bajos de vida Buena por parte de Freiber Esta vez que tiene una posición Perfecta Freiber que lo está Defendiendo de maravilla Esta vez que no va a dejar Cruzar al primero De los jugadores Era Merza al final Que llevaba a Alec Lo que parecía un plato Padre solo Padre que se puede llevar a uno Pero no con esta vez Ronda para el equipo de Heroic Ninjas en pijamas Que no saca nada De ese rusa A ver Absolutamente nada Vaya fiasco De Ronda Por parte de venir No es hasta que punto Te rentaban Una vez que te caes en molo Pues aguantas Si efectivamente A ver que puedes sorprender Y si tienes la suerte De que les pillas ahí A pie cambiado Haces una baja Y entras Pero lo que hemos visto Es que la doble he Ha dejado a tres jugadores Por debajo de 60 de vida De parece que ha sido Y a partir de ahí Ya era coser y cantar Para Heroic Y ahora Heroic vuelve a hacer Una ronda Ya que limpia Salvo un jugador Que era que se llamaba Forest Si Y salvaban dos sacas Con anti-7 Por tanto las La ronda bien O sea la ronda muy bien Para ellos Exactamente Además ahora va a venir Una eco Que lo que va a hacer Es que se diferencie Más económicamente hablando De sus rivales Suecos Y de momento Vamos a ver Cuánto puede sacar El equipo de Nip De esta compra peculiar Porque hay dos de Ser Eagles P250 en manos de Forest Guerra hay con CZ Y le creo que va a hacer La full eco A ver Red Si puede sacar la baja No puede Staben Segue la doble Contra Allegro y Forest Blame contra Red Que finalmente muere Viene Staben Y Merck Que cerraba contra Dennis También esa kill Ronda de nuevo Limpia Ahora si que Niñas y Pijamas Tiene Economía para poder comprar De hecho van del tirón Les quedan 7 puntos de partido Y ahora hemos dado 3 Heroic Y como mínimo maquillan Van recortando poco a poco Lo decíamos Cuidado los daneses En la OCT Y Vamos a ver Que puede rascar El equipo de Niñas y Pijamas Tienen dinero O sea Tienen utilidad Para hacer un execute Gastan el humo corta Gastan un segundo humo Para el conector Creo Ahí está Y de momento El equipo de Niñas y Pijamas Que hace el control de medio Bastante rápido Dos jugadores en rata Por parte de Heroic Mucho más cuidado Debería tener Niñas y Pijamas A la hora de tomar La zona de medio Porque parece que Va a salir Blame Y puede pillar a algún jugador Desprovisto ¿Al de silla? Sí ¿A Dennis? Quizás es el que más problemas Pueda tener No sé hasta qué punto El Red tiene el ángulo Fíjate Sí, bueno Estaría dividido Está ahí Ahí No sé si al final El duelo Se lo tendría que pegar Red contra Blame Y Dennis Hacer el refrag En caso de que Ocurra Esta ven que ya Puse la espalda Da la información De que no hay jugadores En torno a la bomba de B Debería empezar a moverse Fryver Para apoyar a sus compañeros La labor de esta Para Heroic Me parece fundamental Sí, lo están haciendo muy bien WP por cierto Por parte del héroe Que no lo habíamos comentado No, cierto Prepara el humo para ventana Para poder ejercer algo Más de presión Y mira el C4 Que puede tener control Esta ven del C4 Sí, de hecho lo va a tener Y que se deja el C4 atrás No lo llega a ver Pero Sí, pero tienes que volver Andando Te van a escuchar Claro Y ese tag que se lleva El primeros jugadores Deja Red muy bajo de vida A 13 Va a repiquear No termina de encontrarlo Bien, Red El que sigue la consigue Como se suele decir Y ha ido Fuerza A coger el C4 Y hacen la rotación rápida Hacia el punto de A Y fíjate como Blaine se queda anclado En esa zona del conector Merck que tiene un ángulo de maravilla Deberían gastar una flash o algo Los chicos de Nip Tiene dos todavía Lecro Oh, qué torta de Guerra Nada, nada No he dicho nada No he dicho nada Guerra que sale Y elimina al primeros jugadores Lecro que hace el refrag rapidísimo Se queda esto en un 2 para 3 Y cuidado con Red Que está en una posición Que incomoda bastante A los intereses de Heroic Esta vez tiene que limpiar De hecho lo va a ver Sin problemas Le mete el One Tapia al suelo Que vaya esta vez A ver, una baja más Y se quedan los dos En un 2 para 2 Un Moninja Lecro está prácticamente muerto Tiene que salir de allá H, Molo Se quema, se quema, se quema Se quema Al final es Blaine El que se lo lleva Y Guerra En el último El último posible punto Para el equipo Niñas en Pijamas Para cerrar el partido 1 para 2 La historia de su vida Jugar este tipo de rondas Y ganarlas Se puede llevar a primero Ese Staben Le están haciendo el Ninja de Fuse en la cara Y el hoy Que consigue la ronda 15 a 9 Los daneses Que siguen remando Hasta el final De hecho ya te diría Que Nip Está prácticamente En En bonus de derrota Van a poder volver a comprar Ya que han plantado Pausa que ha llegado Por parte de Ninjas en Pijamas Son incapaces De estar cerrando este mapa Lecro que tiene economía Red que tiene economía Vamos a ver Que consiguen hablar entre ellos Parece que es Pita ¿No? El que está dando las instrucciones Sí Diría que sí Porque fuera se está mirándolo Partió Duro ¿Eh? Para Para Nip Porque Estamos viendo que Tanto en el nuque Perdón En el nuque En el En el train Como en el milaje Les está costando cerrar el partido Una barbaridad Se borra Forrest No aparecen dos bajas de Forrest Y no pueden Es lo que te digo Que Ninjas en Pijamas Es un muy buen equipo Tiene buenos jugadores Pero si Padre Baja el acelerador Se nota mucho Creo que no puede pasar Claro Es que habéis 32 bajas Y Tenis se queda con 19 Los demás no llegan ni a 15 Es que Es que Padre Es muy Padre Es lo que te digo Execute en A Por parte de Nip Supongo en el 1,20 1,25 Después de toda la utilidad Que ha ganado estado de primeras Heroic Pues no están haciendo nada de presión en B Llega el execute Para el 1,35 Al final Freiber que gasta su humo de expansión Para intentar colarse al punto O incomodar Para poder plantar sin problemas El equipo de Heroic Que debería esperar Ahí está Y sprayar a través de los humos Porque no te queda otra opción Y Freiber que se llega a Guerrain Dos free kills Perfectas Uy Legro que también Asume mucho daño al final Fores muy adelantado Vas jugando bastante agresivo Es un 5 para 3 Fores que sale Buscando también Este vuelo contra Freiber Buena navaja Se da la vuelta La teclada también puede ser perfecta Para intentar llevarse A ese tag Se quema, se quema, se quema Se quema Kill para Blame Raid que se hace fuerte Desde Sandwich Sí, Sandwich, perdón Y se lo van a comer bien Blame Legro también Que sube dos bajas Pero no pueden con el último Con uno de los últimos jugadores de Heroic La ronda que sube al marcador Del conjunto danés Y tenemos partido bonito 15-10 Ya reman 5 Ojo con los daneses en el CT Ojo que cuando padre baja Cuando baja el acelerador Cuando no lo pisa Cuando baja el ritmo Hay problemas Y AWB para Fores Claro que necesitan cambiar algo No están entrando Está consiguiendo Heroic Simplemente aguantando El Execute Dos, tres bajas Y les queda todavía utilidad Para jugar el Ritek Sin 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 tener muchos riesgos Si te estás dando cuenta Porque son situaciones De dos para uno Es verdad que una de Guerra Ha sido Que no tiene miedo Aquí cambia un poco el asunto Porque el Egros Está pulsando en la zona de underpass Y eso es una tónica En la que constantemente Heroic ha querido buscar También información por ahí Con Staben Ser más agresivo No en ese sentido Pues Merce se acaba de llevar A uno de los jugadores en medio Cuidado con esto Y la Che no es mala La C4 la Bela dropean Atrás en medio A ver cómo continúa Pero la verdad que Merce está haciendo Un buen movimiento Y un buen intercambio de posiciones Con sus compañeros Para intentar tener el control De corta con el AWP Y poder ver el conector De momento Se pausa el juego De niña sin pijamas Y le favorece mucho Mucho a Heroic Porque toda la información Que hayan recabado Seguramente ya Le sea un poquito Más confusa Para los ninjas Ojo Ojo Merz Ojo Merz Ojo Merz Que puede terminar Si juega otra vez Agresivo en corta De llevarse a algún jugador De momento decide cambiarlo Y se pone desde Forrest Reforzan B Y mientras tanto Ni parece que quiere entrar Por conector A Tiene que hacer una labor Blame Y otra labor Especialmente buena El jugador que está En el palacio Que es ese tag Y es una WP Bien Forrest Disparando al humo A las balas A las trazadores Otra más de padre Se queda solo ese tag Cuidado que es un auper Se lleva a Gerrard Pero uno tiene muchas más posibilidades De sacar algo más de esa posición Tres para tres Esta ronda es algo más compleja Porque es un retake Con dos AWPs A ver qué ocurre Freiber Acompañando A Merz Forrest desde Conector Tenemos a un jugador Eléctrico de Red La ha visto Qué bien a Lekro Lekro que pega Aguanta para Merz Es buenísima la baja Puede tener un jugador Para el acción Por abajo Con el Spray A ver al siguiente jugador De tickets Freiber Que se queda 8 de vida Pero aún así conseguirá baja Contra Lekro El 2 para 2 Prácticamente igualdad de condiciones Para ambos equipos Forrest desde corta Que intenta cortar También algún tipo de acción De Freiber Red que cierra Contra ese tag GG Y partida para Ninjas Niñas en pijamas Que consigue cerrar Este último punto Que no podía No podía cerrarlo El equipo de Niñas en pijamas Les ha costado muchísimo Rascar la ronda número 16 Vemos ahí como Denny se está poniendo Las zapatillas Esas zapatillas de Gucci Que tanto se han puesto de moda Gucci Gang Y Puff Pues al final Un poquito de padre Con AWP La última ronda Es de Connector Y es todo más sencillo Como cambia Lo que tú decías Cuando aparece Forrest Si Es sin duda Es el jugador Que en mejor forma está A día de hoy En Ninjas en pijamas Cuando está en Red y Forest Puede pasar cualquier cosa Porque son dos jugadores Con mucho firepower Pero Le terminas viendo carencias A este Ninjas en pijamas Si Tienes que creer demasiado En su magia Para que funcione O sea No han modificado nada Se pensaban que simplemente Entrando Alain Iban a ganar Y al final Hombre Son muchas rondas Las que tienes de margen En cuanto cometa un error En el equipo rival Lo vas a poder hacer Pero esto es un heroic Imagínate a un Navi A un Astralis A un Face A un Liquid A un Ence No te permiten Estos errores Exactamente No te van a dar este margen Bueno Ence no lo ponemos Porque no está en esta Pro League Pero Ponte a un Midi Brasil Ponte a un Energy En estos mapas No te van a dar Este tipo de oportunidades Vas a tener a un jugador Todo el rato Pico y pala Que te va a hacer una baja Y te vas a quedar Viéndolas venir Es que no hay más Eso es Y heroic A mí me ha gustado Dentro de lo malo O sea Dentro de la derrota Me ha gustado que No tira la toalla Es un equipo que ha querido remar Con todas las incógnitas Hemos visto que es un equipo Que ha conseguido sacar un train Que es un mapa Que no está dentro De su zona de confort Hemos visto Que han peleado el Nuke Y que han peleado el Mirage Que si no llega a tener Este Forest Niñas y Pijamas El VO3 Se lo podría haber llevado El equipo de heroic Los números de Forest son Es una locura Es un 98 de 55 Se ha hecho más 43 En toda la serie Ya está Más 43 Es que Se ha hecho más Que todos los O sea Quiero decir Sus compañeros Han tirado Todos tienen números negativos En la serie Sí Menos 8 Red Menos 7 Denny Menos 5 Leandro Menos 8 GetRide Y Forest Más 43 Qué absurdo Es muy bestia Es que le saca 25 bajas A Merz Que ha sido el jugador Que más bajas ha hecho Por parte de heroic Es una locura Es una locura Estoy viendo yo también A esas chicas en HLTV Y se va de las manos La DR 106 El K74 Con 2 Rating 2.0 De 1.58 Padre en esencia Es lo que hemos visto Ha sido la verdad Que hubo un espectáculo Por parte de él No ha tenido oportunidad De responder el equipo heroic A lo que proponía Padre Sea lo que proponía Nip Y por eso decía yo Al principio Que me parecía que este partido Era un 70-30 Salvo que Forest y Red Quisieran acelerar En el primer partido Lo hemos visto Que sí que estaban acelerando En el segundo ya han frenado Y en este tercero Pues al final Se lo han terminado llevando Eso es Pues nada Nosotros que nos despedimos Ya después del día de hoy Victorias para el conjunto De ahí sin pijamas Contra heroic Y también para Face Contra David One Muchito Ha sido un placer Estar contigo Igualmente es en Iki Nosotros que nos vemos mañana A partir de las 6 De la tarde de la más o menos Es cuando empieza el streaming Así que he dicho Que dejan 6 Y hasta mañana Adiós Agur Agur So Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!